Una causura temporal cuando se detecta la parte usada, una causura muy bien cognitiva cuando el Poder Judicial se detensa. Actualmente son varias las empresas que han sido detectadas con partes robadas de automóviles y que enfrentan algún proceso penal en la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Hay buenas noticias.